van a narrar el juego, que pedo no, la vamos a ir a comentar vamos a comentar curciadamente el puto juego oh miren una casa francesa me pregunto cuantos haitianos franceses viven ahí este es la historia de una pinche rata pendeja que su papá le quería dar un futuro y en él empezó ahí de mamón que yo quiero ser chef en Francia que obviamente no soy un pinche roedor que no sabe hablar el viejo que transportan un chingo de enfermedades papá entonces aquí como el tremendo estudiante de filosofía papá pero papá yo no quiero comer porquerida yo quiero cocinar pinche rata chaida tienes que ser estudiante de filosofía tienes que reconectar basura lo vas a ser el señor de la basura como tu papá pinche niño pendejo no y Sofía no deja a ver de que vas a vivir de hacer podcast o que no la rata es la rata de sospeja la rata gorda ah bueno hasta 32 años un momento pinche rata el pinche modelo está todo ¿Qué onda, Remi? Mira, el Remi está en mamón Que dice, ya le da la mota Como cualquier pendentoriante de filosofía El vicio El vicio Se mire y se pone re mamón Y dice, ay no, amiguitos Yo voy a caminar en dos patas Porque con estas yo como Y ya, pendejo, come basura, que mierda ¿Qué te pasa? Pero no, es Muy basura pero Pero no hay que comer 35 corazones de manzana Ah, qué querido, qué querido Ah, qué querido, qué querido, qué querido Y ahí está el imbécil Ay no, basura, no Ah, corazones de manzana Blozado, pero pinche Pero, pinche drogadicto El pendejo No, pues se chope el pendejo Pero por las pinches manzanas ya comida las manitos que tengo para ir a ver y las manzanas cuántas manzanas como la pinche vieja wey no mames encantadas además de las flotas y brillan en el azul romero mira esto hizo bola a la virga no mamón pinche ratas de francia esa red tiene pokebolas o que así se hace las ratas en este mundo son sonic como llegó allá arriba el pendejo no es que es rato con alas es el videojuego mijo no le piense mucho porque son no amiguitas tengo que disfrutar la narrativa porque son muy tendos mijo no estoy chingando su hermano murió en una rata en una trampa de ratas que lo está viendo todo el tiempo ese es el verdadero argumento de las de la película si el pendejo alucina gustó o sea tampoco tampoco es tan gracioso porque de verdad pasa eso o sea está tratando de juntar pinche las manzanas que están flotando y solo miren esas son azules están imitiendo el uso no creo que lo peor es como chingando la pinche vieja abriendo las manzanas como las puso ahí si pinche vieja ve ese colchón que mierda la casa de la vieja güey es la radio cueva en la calle ahí está ahí está es el 2% más que libre oh sí mira la fusión completa es parte del alta mira Snorren cumplida es parte del alta Snorren se compró el DLC del Doonverse con madre a ver mi a la verga a la ver pendejo gordo atlético No es por nada, pero a mí me gustaría ser la vieja ese y entrenar las ratas esas en la verga. Oye pinche, oye pinche Renni, o sea, el pinche Renni puede practicar. Y el pendejo ya está allá. ¿Para qué quiere ser cocinero? ¿Para qué quiere ser rey del mundo? Mira también con pelo humano, con caramelo de los pelos. ¿Para qué quieres jugar con las olimpiadas sin ganar una medalla? ¡La madre! ¡Mira una manzana dorada! ¿De qué está hecha? ¿No? ¿Está podrido? Está rastando igual. ¿Está en la tierra no mames? O sea, quiero imaginar el proceso creativo de esto y pensar en los pendejos diciendo ¿Y qué va a recolectar? Ah, pues manzanas tragadas a medio comer, queso es una rata, huevo. ¡Ay, le vas a poner mucho periódico! Me dijeron, oye, la historia es diferente. ¡Ah, me vale madre! ¡Ese es un juego! ¡Yo veo un ratito! Esos propios olores. Comen basura, así que... Para mí tiene sentido. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! A la virga también me tiene colgado eso ahí. ¡Jajaja! 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 No voy a cambiar. ¿Te le transporta, hijo de puta? Oye, wey. Estoy empezando a creer de que... Estoy empezando a creer de que... Estoy empezando a creer que el gordo es tan su, wey. O sea, el cabrón se te le transporta. Se le transporta. O sea, también es cirquero el wey. ¡Jajaja! 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 ¡Ey! 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 ¡No es la pelota de Pixar! ¡Sí! ¡Mira la verga! ¡La reventó como globo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estuvo con madre el nivel del number! ¡Tor que se acabó! ¡Ya, fuera de la licuaba! ¡Wey! ¡Wey! ¡No hay otra cosa! ¡Jajaja! 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 porque no hay olimpiadas de rata pendejo como por qué no califican ratones como no califican cocinando con pinche de rata que no puede ser olimpiadas el cabrón no tiene, no tiene shark mine ¡E la verga! ¡E la verga está haciendo el poder, tío! Sí, como lo mueve ese rojoto Mira como lo mueve ese chachaco Es un baile de aparato Como lo mueve ese huevo, uy Mira como lo manea ese ratoto Es el baile de aparato ¡A la verga! ¡Ese pendejo no se había suicidado! ¡Ya van tres meses que se mueren! Y no más, ¿no? Y... ¡Ay! Todavía le dice, no está mal, hermano No estás a mi nivel, hermano ¡Ya! No estás a voltear eso, ¿verdad el cabrón? ¡No es tres meses! ¿Quién, qué? Ah, sí, ¿quién llegó? Abracún, ¿verdad? Estamos grabando, güey Digo... Estamos diciendo pendejadas Estamos grabando Estamos grabando Y se va a subir a YouTube ¡Ay, mira! Ahí está la marihuana Con la que se da su chuponcito El pinche re Eso explica todo Eso ya explica la esquifrenia La esquifrenia natural ¡El feo es bien! ¡A la verga! ¡A la virga! ¡Pinche bol! ¡Pinche bol! ¡Pinche bol! ¡A la virga! ¡Pinche bol! es de y 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 muy rápido oigan se acuerdan de que en la película se presentaba el fantasma del que se murió en la mente que se revivo del gusto si que tal si ahora el caso es el del corte del emil la verga pinche nuevo lore pa'l juego un y se convierte en una creepypasta horrible del 2013 a la bestia ratatui.exe El suicidio de ratatiu El suicidio del reino. El suicidio del reino. Lo que no sabes es que esto está pasando. Como se dice, la parte donde tienes que estar muerto. Y para ir al cielo tienes que pasar por un chico. ¿Un purgatorio? Mira tu lista de crímenes de odio. Me escondí de la gallina para matarle a sus hijos. ¡Qué bastardote! ¡Sí! Matar a Piolínco ayudará en que consigas tu objetivo de ser chef. ¿Chef? Es como, oye hermano, gracias por ayudarme con las olimpiadas, pero ¿de qué me servirás de ser chef? ¿Chef? Yo quería que nos encontráramos en el área 51. Ya, o sea, también la otra rata está bien cricosa. Lo único que no saben es que realmente es una alegoría, güey. Están pasando entre los diferentes círculos del mundo. Al holocausto, ¿a qué? Están pasando entre los diferentes círculos del mundo. Están buscando la revisión de los diferentes círculos del mundo. Están buscando los crímenes de odio. ¡Eeeeh! ¡Ay, me gusta, pantaná! ¡Ahí están estos círculos! ¡Se golpean a mis callos! ¡Se llora chica! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, ahora esto se volvió Little Mite. Oye, ahora esto se volvió Little Mite. Little Mite. El libro ya se mojó, güey. ¿Para qué lo sigues, güey? ¡A la verga! Pinches, este, hojas ahí todas pegadas ya ¡Ay, mira! Mira, esta película justificó que la vieja no solo estaba loca Estaba emputada de que las ratas empezaran a agarrar a palos a sus pollitos Ni se dio cuenta la señora Si estaba dentro de la casa Oye, ¿cómo? A la verga, lo convirtieron en un nivel Lógica, es lógica, es un dibujito niño, no le piense tanto Porque son Nintendos, hijo, no esté chingando Algo, si es una ratta que controla a las personas pegándole el pelo a la verga ¡A la verga! ¡Papá, Dios mío! ¡El pelo, papá! ¡A la verga! ¡Papá, Dios mío! ¡A la verga! ¡No, el pinche libro! ¡No vales verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Renic, pendejo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este río, ese pinche río bravo va a pinchar el molino que hay en la verga! Oye, qué conveniente... Mira, what the fuck, Remy cruzando la frontera en el río bravo, se va a desmojar los Estados Unidos ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están los cocodrilos? ¡Jajaja! ¡Papá, ayúdame a cruzar la frontera, no me dejes todo! ¡No, te vas a la verga, dice! Ya, es como lo que estaba diciendo en el podcast, ¿no? De que viene norteño el pendejo y ahí lo tiene. ¡Jajaja! 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 Los pinches plenos nomás, este, le incomodan a Remy, estos güeyes van así con madre, paseo, chingón. ¡Oye, güey! ¡Auxilio, amiguitos, los remolinos! Eso le pasa por cruzar la frontera en momentos de huracanes, 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 huracanes. ¡Jajaja! 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 No, amiguito, yo solo quiero vivir en el país. ¡Papá! No me permite ilegalmente entrar a su país, voy a demandar a los que me agarraron a balazos. ¡Jajaja! Yo solo quiero el sueño americano, amigos. ¡Papá! Yo también quiero ser americano como tú, ¿no? Ya, hijo, cruzamos, mira, hijo, cruzamos la frontera y murió la mitad de nuestra familia. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Ah, mira, hay un pinche de extranjero en este país, chinga tu madre, yo solo puedo estar aquí! ¡Jajaja! Murió la mitad de la familia, pero no hay pedo, podemos trabajar de comer cero. Oye, ¿te das cuenta que prácticamente Remix está buscando el sueño americano, güey, pero en vez de eso en Francia? ¡Jajaja! 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 No, ayuda el hecho de que Francia esté en la mierda y algo como que... Si hay tanta... Mira, si un haitiano puede ser chef, ¿por qué en un ratón? ¡Jajaja! 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 ¡Qué basado! Como no hay mucha diferencia, ¿verdad? Mira, yo solo sé que no hay mucha diferencia entre el olor de esa alcantarilla y el de París, así que... Pues yo creo que mejor hay que... ¡No, Remix, no! ¡No! ¡América está en el otro lado! ¡No, Remix, ¿qué estás haciendo?! ¡No! ¡Vuelta a Latinoamérica! ¡Renica! ¡Renica de izquierda, güey! ¡Renica de izquierda, güey! ¡Jajaja! 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 ¡Eso le pasa por elegir a la izquierda y no a la batada de él! ¡Jajaja! 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 ¡California! Voy limpio el cabrón y ahora lo ves en una alcantarilla. ¡Qué asco, una alcantarilla! No, no es un lugar refinado para mí. Alzo, procede a comer corazones de manzana. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A la ver, eh! ¡El fantasma del pibe basado! ¡Jajaja! ¡El pibe basado! Miren, es la reputación de Mordo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mamón! ¡No pasaron ni 5 segundos! ¡Ya están teniendo visiones esquizofrénicas! ¡Jajaja! 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 Ya sé que perdiste a tu familia y todo, pero ¿qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Remy! Mira, yo conté más de 30. Yo conté más de 100. ¡Jajaja! ¡Oye! Esto es una increíble alegoría del cómo a los que son orientados de izquierda, güey. Son más que pinches esquizofrénicos. ah miren esto o sea ahora en debe de en debe de manzanas buscamos estrellas y ahora ahora remy esta buscando focos mmmm focos? a la vez a la vez cada vez mas fuerte la droga deja todo y va apareciendo el pinche no remy no lo hagas te gustó te mata vos ¿Familia? a la vez familia ya creo que es un pinche nivel de mario y al menos la conseguina que esta tope ya mira paso de paso de Sonic a Metal Gear y luego se volvio Mario 64 y ahora luego se volvió Zelda tambien vandicoot mira vandicoot wey terrible mecánicas wey todas variadas jajaja jajaja es un juego muy dinamico ahora es Crash Malik es verdad osea solo miren las pinches tuberillas pinche francia valiendo verga que no quedamos que había llegado a latinoamérica por irse de la de equivocado ah si es cierto no pero ya no de que estas hablando Charu Fran de que estas hablando Charu Fran de que estas hablando Charu Fran osea no que Fran se volvió latinoamérica o con ah si no yo pensé que estaba en Juarez jajajaja 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 quien fue el imbécil el ingeniero civil oye como que la alcantarilla tiene tiene el tamaño de un edificio no no como que la alcantarilla esta cerca de los edificios es como oye vato esta como que apesado y ese pinche fuego ahi que pedo osea si debia hacer combustion en el pinche metano de los wey que verga cohesiva no es verdad wey el tambien se anima a ver que pasa oco es como lo que es peor estaba entrando las casas jajajaja 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 ya no me sorprende porque Fran se apesta no jajajajaja no wey lo que no entiendes es que esta es una alegoria a la peste negra wey el cabron va ya se ve como el cabron va a expandir todo todo es como si lo logre el sueño americano a ver entonces como estuvo el pedo la alcantarilla llego a una casa directamente y salio por la casa jajajaja ha sido en todas las casas de Fran se aparece a la verga jajajaja se cambio de color el pendejo ah si ya es problema de emulacion jajajaja pero creo que va a acuerdo a lo a su esquizofrenia y a la drogadiccion si jajajaja miren 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 chicos la rata va a cocinar no 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 remy son cebollas te vas a mojillo oye y el lingüini donde esta lingüini a la virga me hario party si en el onward wow que que esta haciendo jajajaja y picar osea por mi pobrecio osea viene la vienta a las chicas enteras pinche de gasón del ocio cocinando jajajaja oye la casela no estaria rojo pinche ahi esta el lingüini mira como lo mueve ese raton ahi esta el dun jajajaja ah no a los verdes tu te pasas el suor ni el arizon jajajaja hostia tio ah pues si Francia esta al lado de España hostia tio que sabrosura de comida tio jajajaja no es como ah el raton toco la sopa wey de xdr de comer jajajaja pendejo en vez de tirar a la basura a alguien si jajaja no wey es que si los tiras no despiden wey asi funciona la cocina si la comida tiene que servir Con razón, antes de que perdió estrellas, ¿no? Chingado, Momento Sanborns ¡Ah, este caro! ¡No! ¡Le van a silenciar! Ok, vamos a ver Bueno, es para eso, el Dark, el Dark Remy ahí El Dark Remy Estamos en las alcantarillas Y el Dark Remy se está acostando, se está arrastrando las nalgas en pinche oxidadoron ¿Tú se acuerdan? ¿Cuándo se acaban? ¿Ya se harían rojo? Pinche Remy más rápido que Sonic, güey Qué pedo ¡Literal me arrastra! ¡Loco, se arrastra como perjito! ¡Mira! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! Oye, ahora pasamos a Sonic Adventure, ¿no? Misión cumplida Pero miren aquí la incongruencia, ¿qué hace en la cama aquí? ¡Toink! ¡Toink! ¡Claro es cama de Doom! ¡Pero cómo lleva la cama ahí en primer lugar! ¡Pero el nivel de la aerocueva pasó desde hace rato, güey! O sea, ya... Me encantaría en la aerocueva... Dulce hogar No, 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 no No, es hogar, apestoso hogar Escapando de Discord del arco ¡Nos vemos! 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 ¡Literalmente el viaje esquizofrénico de una rata! Es la metamorfosis por el lugar de ser cucaracha, es una rata oye no que muy limpio las manos como hijo vuelve a latinoamérica por favor vuelve al campo de exterminio esto es algo picante pero miren la magia que dejó aquí y luego así sucede en méxico todo el tiempo deja tu pinche salsa de valentina y una caja y explota es combustible esa madre aquí no somos gas aquí usamos salsa valentina para todo la gasolina ya o sea pinche gasolina pinche gasolina son nomás porque subió de precio la valentina no ya hay los vatos van a las tuberías hay subterráneos de la empresa valentina a robarse la salsa no se fueron al tubo mientras yo estoy fumando no va a pasar nada creeme hay un perro es el aether hay dos aether no no perro mamón oye y como oye y como puede llegar hasta ahí al pantalmón si porque está ahí arriba ese somerro se va volando señor barriga cualquiera puede cocinar cuando tiene el poder de los hongos y el cuico oye el chefe ese no se suponía que en el doblaje le hizo la voz del señor barriga si así es amiguito mi voz la hizo señor barriga oye a ver hay alguien si bailate si bailate oye hago las zonas especiales con el si si esta el chiste a ver el perro mamón bueno vamos a ver perro mamón el perro mamón miren miren ahorita se mete el krikas mira mira la mierda oye si si se caio de lobo mi porro a la virja a la virja a la virja que delores es mucha fruta a la virja a la virja ooooh que ser el chiste a la virja 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 no lo vuelvas a hacer que no comieras cáscaras con bolsana comete un taco de fruta NOOOOOO NOOOOOO NO NOOOOOO Concha de su madre Pincha Remino, Vales Veros Estos pendejos El festival de la drogadicion 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 Mira para la próxima Soy un fantasma, pero igual El título original del cómic de Dune El festival de la regalicción No importa el festival de Blablabla Literalmente la premisa El festival de Blablabla Oh, yo fui Blablabla, estaba bueno el Cricko, gracias Oh, de aquí sacó la idea Dead Space of the Blaze O sea, yo pensé que el único personaje De esa historia era la vieja esa Nadie se acuerda de Yogurtblad 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 Señor Yogurtblad Señor Yogurtblad Señor Yogurtblad, el que venga a Odre Hay del FBI No nos detendrá nuestro amor lleno de pizza A la vez que ya le cursé al cómic a Dune Bueno, como le encanta cursar a tantos personajes Porque le toque a él también Ya te habías tardado, la neta No esas sandías, verga, que estaba pensando No, 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 no No, no, no Los durandos brotando, parecen pezones, que mierda No, 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 no No me dirías que las sandías te detienen o algo No, son de coración A ver un salto en una sandía, a ver que onda O sea, pinche gasto gráfico nomás por poder de nuevo ya los programadores estaban ahí bien cansados dijeron ya corta una puta fruta y le ponemos un pnj a la mierda y dijeron mira el disco que podemos hacer fácil miren cocos ahora eso no lo censuraré amiguitos y lo saben literal no entiendo qué está pasando la pinche pinches poños voladores ahí no disney qué te pasa momento el castillo de la vida hoy nada que remite vuelve pero también y que rica está la papaya dijo el rey y los coquitos no tengo ya deje de mencionar los cocos pero te dice no tengo coquitos no tengo coquitos es chistoso porque en chile es que es eso de allá un cuernito o sea esto no es una fruta mamones espano que es eso donde al cuerno de la abundancia pensé que era un pinche cuernito relleno de crema no sé ya los programadores estaban tan drogados dijeron a la mierda metemos un croissant ya se nos acabaron no se llama croissant suena francés ponlo croissant ah ahorita las frutillas mira te van a hacer mierda jajaja los cuernitos que le pones carne y mayonesa adentro a la virga guácala tu fruta jajajaja a ver que tiene más hambre de la programación habitual hay que sacar el 100% para el arte en la rata virola un juego de película inventándose personajes siempre ya está está potente el reverso no puedo ponerlo en la película de hecho no están equivocados no estás equivocado más si hacen eso en producción de la película muchas veces se supone que los juegos lo hacen a la parte de una película ya es en la película cambia ahora ya hacen un pinche clon de software para celular y listo al chile y como el juego de los simpson con el par y la pueblita azul y más con orejas de conejo bueno se la electrocuta a la verga que y de hecho eran cucarachas que también me hacen daño que mierda o si con esto le voy a matar al perro mamón con esto te voy a azotar perra ah no mames ah pinche perro chato lo mando a morir wey que pedo que mamón está bien pendejo jeje a la verga que rata mamada he olvidado el ratón mamado oh el ratón mamado ratón mamado ratón mamado a ah ah albo a el mamado eso es un mamado a la vez y de aquí lo que no saben es que ese ratón dejó las tradiciones del proje sufrir en su corazón wey por eso la ciudad jeje 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 y de aquí es el perro de Toy Story si los luché pinche aura poderosa y en pinches ojos de mierda jeje jeje jajajajajaja cuidado 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 con esto ha sido genocidio ratil De verdad Te estoy diciendo 4 millones con esas ¿Cómo? ¿Cómo se me diría a suicidarme? ¿Cómo se me diría a suicidarme? ¿Cómo se me diría a suicidarme? ¿Cómo? No, neta, pisar ¿Qué estabas pensando? Cuidado, Remy, o nos van a meter en campos De concentración Ah, sí, amiguito Es como cuando hice Un campo de exterminio en Francia Con Hitler Y la rata ¿Qué pedo? Hitler se doy a su con ratas Cuchara, puta Ya una foto de Hitler Dándole la mano al Remy O sea, ya cuídale con la cuchara Cuidado Que te mira el perro, mamón Cuidado, puta ¿Recuerda que es un nivel de Metal Gear ahora? Y en esos juegos es como que Vista Vista A Snake Sí Y les vi las Y como se meñaba Ase muchachote de bajo de la casa Es pinche este Batman Arkham Asylum Esta madre A la verga No se diferencia Es una rata Cuchara, puta Sí Cuchara, cuchara ¿Quién necesita jugar todos los perros del mundo cuando literalmente? Es que lo tiene todo Cuidado que te agarra el perro, mamón Todo bien mientras no sea por las noches Es de noche, vato O sea Puta madre Ay, güey, ay, güey A la verga A la verga No, es como O sea, te separes unos centímetros Y ya no te ves Ya, puta Inteligencia A la verga Más ratasona A la verga Más ratasona A la verga Más ratasona Uy Güey Paneces Más de los productores Más del temblor Sí, eso iba a decir Que la Ether Como que parece Que tiene razón Son la gente Que trabajó en el juego Convertida en rata A la verga Tatuilsona A la verga A la rata La ratasización Como cuando Te hacen un rey Hágalo un rey Hágalo un rey Te vieron un rey Y te volvió Completamente loco Sería más chistoso Si lo gritara Hay más Pero está Acá no está Hombre Ya no está Ya se suicidó Porque llegó A los 30 años Ya se suicidó Se suicidó Porque dijo Es como No quiero llegar No quiero llegar A los 30 años Y dice que me caiga el pelo Y me llame un free fire Prefiero acabar con mi vida Ahora Lo que pasa es que Como el cabrón Es un gato Y se volvió Una ratosona Y el cabrón Decidió Te suicidaste Esa es la única voz Más aguda Que se me ocurre Espero haberlo hecho bien Igual Y no se vuelve A ganar Es güey No Vichinal Güey No Güey 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 Its Güey Güey ¡Ahí está, ahí está Inak! ¡Inak te ataca! Es lo que te hacen cuando te observan Otra vez metan a Inak Estaría más fácil ir por la ventana y ya No, porque es pendejo el Bremi Ahora está morosín Se agató pendejo Anda drogado y cimpeándose ¿Te crees que van a tener razonamiento? ¡Qué chucha! ¿Por qué esa caja se mueve? ¡Los hongos me dejaron bien pendejo! Mira, el cabrón se mete más cocaína Para ponerse habilidoso en el parkour, wey Pinche remia y todo dopado Creyendo que está haciéndose pendejo a los gancos Y todo y en realidad está ahí Mira, mira, mira Todo muerto Ya, ya se les agarró la trampa o algo de lo que le advirtió su padre, ¿no? Te van a hacer con la de genocidio ratil Te van a... Te van a rapear Te van a rapear Te van a rapear Te van a rapear Cuidado que ahí viene el señor Pero ahora sí que van a rapear Jajaja Es mi de, es mi de este ratón pendejo 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 Bueno, ¿qué voz le dieron? ¿qué voz le dieron en el gameplay de la simpson? una y y y y si oye un reto a la verga te vas a morir a la verga las cucarachas las cucarachas los pollos la taralla crimen de odio pero si a mí no se preocupen dentro de medios van a defender al Remy como héroe de guerra y será estará prohibido en Francia hablar de pinche holocausto de rata el holocausto de rata y luego va a venir el Doom a negar que pasó mira la Valentina vendrá un perezo pero la va a ignorar vendrá literalmente un perezoso y negará las acciones de Remy o sea puto Remy si entonces todo este parkour para un montón de basura a la verga pendejo está comiendo estrellas son cristales de crico si el de trae la pinche piedra el pendejo a la verga vandalismo vato estaba bien cerca como si este todo ese pinche parkour estaba re cerca todo para ponerle el pendejo o sea tanto desmadre dale dale ratita mi vida por ti enséñame un pixel de teta por favor nada ni un pinche beso cabrón ratacín este juego ya no se llama ratatuin se llama ratacín hay algo algo electro y todo hago electro así que si sí dale mija hay que hay que hay que hay que hay que que drogas te vas a poner oye hay dos a fumar moto el pendejo mira cuando se entera un pan de ajo mira las puertas de jamón y ese queso raro es el pinche nivel de los bolillos de las de las de tamal esto lo que se vuelve el chiste de pan el cabrón y que esto qué es qué es qué es oye qué pasa si un pan se vuelve viral hijo de tu reputisima madre qué es estoy bien hijo de tu mira cuánto queso mira cuánto queso con la chingada mira cuánto es el mec man igual las 10 de cómo lo venían ahí están el mec man los ácidos gástricos qué mierda el cupian oye hay que dar a los ácidos gástricos que le faltaron al dom no remi no entres al cupian por favor descuida ahí está el queso para recuperarte no es mec man queso hijo puta queso ay no ay no tu reputisima madre ay no viejo que fuera de mierda ah mira ahí está la pastilla de la imorfina pinches este que trolaco para el pendejo para que se le quite el dolor de tanto pinche andarse drogando y valiendo verga en la calle ahí en un callejón de parís se me hace que el pendejo si está ahí no sé se me hace que el pendejo si está ahí no sé jajajajajajajajaja jajajajajajajajaja no que este juego está repotente ah no no jangan jajajajajajajajajaja jajajaja oye wey toda hoja jajajajajajaja y se acordó que todavía estaba el pinche perro allá abajo Ay puta madre la moto de la Colette Uy la Colette La narizona Ay ¿Qué están haciendo? Ahorita verás Se están poniendo unos brillos En la chichi Que mierda Cada rato que sale está más Curciado Van a activar Van a activar los hornos Es el que ya vimos antes Van a activar la cámara de gas Ayuda al ratón A activar la cámara de gas Para matar a los malditos judíos Es por tiempo Rápido matemos a los sionistas Están rollendo mis manzanas Están muriendo por gas en la cocina Joder Este viejo hijo de puta Hornea a judíos como todos quieren saber Aquí y aquí Ya desgraciados del canal A la virga Ya lo tumban y buscan a Y van a su casa A suicidarlo Puta madre Puta madre como brilla Así lo distranas Tu casa será el horde Tu casa será el horde Tu casa será el horde Mira aquí va a sonar tu campana Esguordi Las campanas Vas a escuchar Campanita Segurito No esguordi Sale Te voy a mandar con campanita País de nunca jamás Ah yo pensé que iban a hacer explotar la casa Solo era por unas pinches manzanas No que hace Ay que miedo Por qué tiene los fósforos Préndele Evita que el perro ¿Por qué se van a voltereta? El perro ¿Qué mierda está pasando? ¡Loco! ¡Qué chuche con un perro! ¡Y el perro! ¡Las fósforos del perro! ¡Míranme por qué se van a voltereta! Ya pobre perro Está todo raciñón Está bien Hasta el perro está bien pinche drogado Todo está cricoso en este juego Ah ya le robaron Mira Mira a los ciuditos Ya le robaron las cosas de guardi Pero ahora las cosas de España Hora de sacar la basura Hora de sacar la basura Váyanse de aquí Malditos inmigrantes Hostia tío ¿Qué jolines está pasando con vosotros? Les voy a aventar una onda vital Porque hay una panda de latinoamericanos En mi hermosa España ¿Cómo esto puede ser posible? Son unos latinoamericanos asquerosos Ah es que Noren necesita jugar El juego de los trincons ¡Mierda! 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 ¡ Es que es boliviano. Tiene que perseguir su comida. No, Sordi, no mates, por favor. Todo por un pinche rato. No, no, no. Si no alcanza esa rata, no podré comer. A ver, vuelve a decir onda vital, hijo de puta. Vuelve a decir onda vital, hijo de puta. ¿Ya? Vuelve a decir onda vital. Rompe la hostia. Te voy a dar un hostiazo. ¡Oye, qué daño! Ya murió, mierda. Hostia, estoy ciego. Me duele la mandíbula. Ya me duele la mandíbula. Ahora te lo abrucieron a todos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya, bendijo no está gracioso! Ahí están tomando... ¡ sorry,HDav, letando! ¡Ayuda! Yo también. No es para nada, pero... No sé por qué, pero... Esto es para after being this dude. Yo también estoy這個 bubbllr, pero por lo que le confiesó. Lo entiendo es que es que ya no estoyta contentando que te, o sea... Seamos amigos Hazme un beso, ratita ¿Dónde vas a confiar? Adelante, güey ¡Vamos de puta! Mis amigos del ratón Que estuve persiguiendo, destruyendo cosas En propiedad privada A mi camino A la virga No, loco Este juego Este juego es la hostia Este juego no tenía Versiones europeas Sí, sí tiene versión doblada Por lo menos el de 10 tiene Doblada con el hostia Si hubiéramos jugado el castellano Hubiera sido más curseado Este ratón Me está esparciendo lanta De hecho Snoreb, necesitas el simpson En castellano para hacer chistes De un homie Hoy presentamos hostia ¡Tío! ¡Saltellano! ¡Hostia! Hoy presentamos Hoy presentamos Snoreb y le hace el amor Homero ¡No, no, no! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ooo! Míralo Rascándose Míralo pinches cáscaros y basura Y óxido Según el pendejo Bien sofisticado Los pinches arrastrones en la alcantarilla Que se va Y ahí este minifuego se va a poner a cocinar Y lo abraza los Warby Y todos como ya vato Oye Y nada Y nada que esto se vuelve O sea que esto se vuelve Lo que el agua te llevó A la verga Estás aquí como tratando de encontrar mi esquizofrenia A la verga Si que me haga tu pendejo No vales verga El chero justo El mejor personaje de tener O de nadito Otra vez la cama Otra vez Estás metiendo tus pendejadas Mandida puto Pide el colzón que ya no usa Pues esta Y de la nada Rony tiene más vida Porque si O sea Ya de tanto La visión resistente a todo Es porque son Porque son juegos de Nintendo Hijo no es de Chico Oh no ¡Ay el foco! ¡No! El estudio No voy a ir No voy a ir No voy a ir por los Por las cosas estas Para ir más rápido ¿Y como cuánto dura el juego en total? Ay yo que sé Unas buenas 5 horas A la verga A la verga No lo sé No lo sé Ya en un rato En un rato Mira En un rato Hay que pararle Y luego ya le seguimos Para subir todo el Para otra ocasión Comentado Sí Hay que subir todo el juego No lo sé Sí Oye Muy dinámico Sí Oye para eso Para eso Mejor me veo la película No No De Tattoo El Tintatural Extra Súper genial Es el comentario del director Oye Sí Oye Sí Toda la versión del director Tiene que dorar Más que la original Sí Es el Snyder Cut De Ratatouille Ah bueno Aquí Eso explica la alegoría A la drogadilla Yo no era lo que Al genocidio Ah bueno Voy a entrar a otro nivel Ah la paro aquí Y grabamos O como ven Sí Si quieres Si quieres Párale Párale aquí Y ya mañana Así seguimos grabando Como cuánto tiempo llevamos De viendo esta madre Eh Un momento Sí una hora ¿Una hora? Una Una hora Entonces sí lo podemos utilizar Para que lo suban Haru Si quiere Si quiere Sí una hora Si quiere Música 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 Gracias por ver el video.